Lo dije desde el principio, a veces pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas, es una de las causas justas del feminismo. Pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres. Nosotros los hombres pues somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás. Entonces cuidamos por tradición, por costumbre, porque la familia mexicana es la institución más importante de seguridad social que existe.